Bueno, llegó nuestro último día en Japón. La verdad, no me dan ganas de irme. Estoy un poco triste. No quería decirles que tenemos que ir. Y a pesar de todo, en haber tenido unos días clarares, hoy quise, por favor, pedir, además de anoche, comer algo occidental. Bueno, ya lo comimos. Y nos vinimos al Occitán Café, no por nada en particular, sino porque tienen unas buenas ventanas que dan a una... un poco sé, pero no es muy famoso. Y, bueno, comíamos un vaso que es importante, una cafecita, una salita, una planta, el agua, el agua, el agua, y... 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 tuvimos unos días espectaculares porque hizo sol y calor todos, todos días. excepto hoy. Excepto hoy. Excepto hoy, que es el Motechipi. Lo vimos a Kyoto, donde... bueno, donde ustedes habrán visto... Ambiturinos siempre hizo calor y siempre... no... es mucho fácil. Bueno, y... por ahora, no. No, bueno, esto es el... el famoso cruce de Shibuya, no confundir con el cruce de Varela o algo así. Eh... según dicen... Uh, llueve otra vez, porque tanto... bueno. Según dicen es el cruce más concurrido del mundo, es famoso. A esta hora, no hay tanta gente. Más tarde, cuando se hace de noche, realmente es increíble la cantidad de gente que hay. Eh... Como ves, se puede cruzar en diagonal, todas las calles. Todo el mundo puede cruzar a la V, porque paran los autos en todas las direcciones. O sea que... hay un momento que solamente pueden cruzar los peatones. Todos los autos están parados. Eh... bueno, ahí justo empezaron los autos. Ahí se ve que están cruzando. Todo el mundo cruza. Allí al fondo está la estación, donde se hace cartel rojo. Todos cruzan en todas direcciones tranquilamente. Ahora vamos a ir y vamos a cruzar nosotros también. Ahí está un famoso Starbucks. Donde todo el mundo va y saca fotos y mira el cruce. Eso es como que queríamos comer algo un poquito más sustancioso, vinimos acá. Me parece que la vista de Starbucks es mejor. Bueno, vamos a estar disfrutando del cruce de Shibuya, ahora en este mismo momento. Qué experiencia. Bueno. Sí, sí. Dicen que es el cruce más... ...cruzado del mundo. Vamos. Esto dicen, no sé. Oxford Street. Y en los subos también. Oxford Circus tiene gente crucería en diagonal ahora. Hace un par de años. Sí, sí. Y también hay bastante gente. Sobre todo en Navidad. Pero bueno, vamos a ver qué onda por acá. Vamos. Sí. 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 Una niña. Una niñita de la escuela. Eh, bueno, che. Cuidado con tu hermana, eh. Una niñita de la escuela. Una niñita de la escuela. Eh, bueno, che, cuidad con tu hermana, eh... Justito Ya llegamos Aquí está la estación Shibuya Donde hay un montón de gente Vamos ahí a ver si consigo los cuchillos Bueno, ahora voy a mostrar Ahí estamos los carteles De LED Por todos lados Publicidad lo loco Es encima tiene audio No solamente tiene video Sino que tiene audio Así que están los dos a la vez Los tres o los cuatro No sé cuántos hay Hay tres Está todo a la vez Esa propaganda de El Nippon Airways Con Star Wars Está todo el puto día Me tienen repodrido Se puede meter Star Wars en el orto Vuelan a Houston Bueno Tenemos un problema Houston Este colectivo Este tren antiguo Es la oficina de turismo De acá de la zona De acá del agua El perro Hachico Era un perro que esperaba a su dueño Todos los días Acá en la puerta de la estación El dueño se murió Pero él seguía viniendo A esperar a su dueño Que obviamente nunca vino Y después se murió el perro Me imagino No sé en qué año fue Pero bueno Bueno y acá es un lugar De encuentro De todos los Que viven por acá O se encuentran por acá Para ir a pasear a algún lado Así que está lleno de gente siempre Bueno y eso es todo por ahora Desde aquí de Tokio Ya nos vamos a volver para Londres Previo escala en Frankfurt De un día Bueno Adiós Gracias por mirar Gracias No, gracias Gracias por mirar Gracias por mirar Gracias por mirar Gracias por mirar